¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo video nuevamente a hacer un unboxing de Pokémon en este caso la Scarlet & Bylet 151, la UPC que es Ultra Premium Collection este, pues a ver que, miren, está cerradito ya me está gustando esto del Pokémon ahí si siguen mis TikToks para ver que también ahí estoy haciendo este pues unboxings y bueno, a ver ya sin más preámbulo, pues a ver que contiene miren, así un vistazo rápido miren, ahí está el contenido dice, incluye una carta de foil promo de Mew EX un fular foil promo de Mew 2 una carta de metal foil de metal, no sé presentando a Mew EX, un playmat, un deckbox una metálica presentando a Mew seis contadores, seis dados de daño dos contadores de plástico de condiciones 16 sobres y un codo para jugar un código para jugar Pokémon ¿sale? pues a ver cómo se abre esta cosa a ver, ahí está a ver, aquí está otra vez vamos a ver que incluye porque estoy nervioso pues dicen que me podré ir bien no sé a qué se refieran a ver, desconozco aún todas las las promos se recuerdan de este producto en particular solo he hecho el de un ETB la Elite Trainer Box que fue uno de los videos anteriores del YouTube igual abajo, ya saben, no les dejo el link sale ahí para que lo vean bueno, esto ya está abierto los sobres dependiendo del video si lo hago en este video o en otro pero de que se abren, se abren de eso si no tengan nada está bonita la caja vean ay, ya se abrió uy, uy a ver, voy a intentar mover aquí poquitito la cámara acá en las promos, miren sale ahí están las promos cómo se sacan de aquí no, es de ahí pero bueno, si no si no lo dejamos para después a ver, aquí está se puede quitar ahí está, miren muy bonita con su plastiquito entonces la puedo tocar con mi dedo sin riesgo esta yo creo que es la de metal está muy padre y y este, el Mewtwo sale bueno, pues está muy coqueta aquí la caja muy bonita este, los sobres los ahí están, miren el portadeck los contadores de daño la moneda de Mew los contadores de daño el playman, no chulado el playman es bordado miren bueno, o sea las esquinas pues son ah, está cerrado pero bueno no, no lo quisiera abrir la verdad quisiera conservarlo así todo bonito pero bueno vamos a los sobres dijimos en 12 creo que eran 12 1, 2, 3, 4 7, 8 8 y acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 sobres sale pues le das un vistazo al final a la caja que ya la voy a aquí está pero está muy bonita y muy bien hechecita si le echaron ganas aquí en este producto y pues bueno abrí los sobros los sobros ahí están 8 y otros 8 unos 16 bueno pues ya empezamos con este que quedó un forfanito sale yo tengo para no prolongar acá más el video dejan su video que no se vea que se vean un poquito más los sobres ahí está ahí está muy bien primer sobrecito de estos 16 de la UPC ahí se alcanza a apreciar el foil prendí el foco por lo mismo ah es cuarto que bueno empezamos bien empezamos muy bien sale y bueno primer sobre seguimos con esta fila ahí está tercer sobrecito por ahí tengo pendiente un álbum bueno se lo conseguí en español pero es precisamente para poner estas cartas desconozco si quepa toda la colección aquí desconozco de cuánto es la colección o sea esa información que viene en la ETV ah energía brillosa pero la verdad para que les eche mentira no recuerdo entonces por ahí después compré un álbum suelto ya abierto pues nada más el puro álbum y la idea pues es ir metiendo ahí no porque ya con esto que abrí lo del ETV y lo que está pendiente por abrir si veo en mis TikTok ahí van a ver bueno entre lo pendiente por abrir pues ya no va a estar esta UPC y créanme que me he sentido tentado a comprar otra ahí ahí está foil 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 vamos a ver cómo apreste otro foil un chat esa de X no sé si tenga valor creo que sí pero bueno yo digo como que sí lo quiero coleccionar esta cosa yo siempre he podido coleccionar toma pero a ver ahí va ahí está brillosa brillosa bueno foil pues ahí te dan 10 obras con este por abrir bueno ya está abierto ya quedan 9 y al pasar he aventado más rápido este video no van ni 8 minutos y ya ya llevo abierto varios sobres ahí está mi foil inversion este este ya la energía ah energía brillosa uh-huh listo a ver aquí 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 está bienestar muy brilloso bienestar muy brilloso bienestar brilloso y energía ya abriendo este quedan por abrir seis sobres ya más de la mitad a ver qué me prepara esos seis sobres ¿cómo está? hypnofoil estermifoil electrofoil y energía quería llegar a bueno, arribita de los diez minutos para ver que se va a lograr van pasaditos de nueve minutos a ver que que salga algo bueno es nodren con no, ahí día af Ahí está Ah, vuelve a hacer foil Matching foil Matching foil Últimos cuatro sobres A ver qué nos separan Qué hay aquí en estos cuatro sobres Un Charmant de Wattordoy Hypno Polywatt Kabutox foil Eken's foil Wibblepuff Full Ya, últimos tres sobres A ver qué nos sale Ahorita les paso el video para enseñarles el del álbum Y el álbum que tengo abierto Más que Déjenme acabar de abrir sobres Ya Voy nazcando sobrecitos más Este Sobre continua de abrirse Último sobre Último sobre A ver qué sale Les digo Pueden adelantar el video Porque ya Ve que voy a llegar a los 12 minutos A este momento Estamos en el TikTok Subo Lo Pues así que lo brilloso Nada más Ya Y si le quieren echar un vistazo Pues ya Ahí para que tengan pendiente Sale Lo que vamos abajo Les dejo Ahí los enlaces A unos videos de TikTok Y este Y este Ahorita no se deja salir Ahorita no la abrime Ahorita no la abrime De aquí Listo Listo Último sobre Último sobre Foy Foy Es todo Es todo Bueno Déjenme Les muestro El álbum Es este Se va a empezar A acomodarlo De la colección Se me hizo muy padre Porque después Es el Aquí dice Estaba un poco borroso Me estoy enfocando Bueno Por ahí sabe que era De ultra pro Parece que no Así Entonces Bien Ahí va a ir la colección Son este De Pues ahora si queda De nueve lados Nueve ¿Cómo se llama? Slots Para poner las cartas Y Y ese álbum Donde se consigue Pues les digo Yo lo compré Ese Que está abierto Con alguien Con un tercero Pero viene en este Álbum para colecciones Les digo Está en español Que es el álbum Aquí se ve el álbum Y los cuatro sobres Miren aquí Lo comentas Sale Ahí por si Luego se animan Ya saben Que estén muy bien Nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau Chau